Música 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 Que me mata y que me quema Este triste corazón Música Descéntica dentro mío Primavera perdida Y que ya no voy a quedar Y en donde saber que no queda Y a nuestro que se muero Y que no retornará Y en donde saber que ya no quedo Y a nuestro que se muero Y que ya no retornará